Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa del partido que van a jugar en el Olímpico de Roma La Roma frente a la Juve, la Roma que está muy bien, se reforzó bien, un equipo que lo hemos visto durante la pretemporada Lo vemos muy bien enfocado, si bien el primer partido lo empató contra Jalas Verona de visitante 1 a 1 Cuidado con este partido, él tiene un solo punto y la Juve está seco, no sumó puntos, se fue Tevez Carlitos Tevez se fue a Boca Juniors, no saben para dónde correr ahí en la Juventus Perdió 1 a 0 de local, de local así como lo escuchan contra el Udinese Así que en crisis, pequeña crisis por la ida de un jugador irreemplazable para cualquier equipo Y bueno, lo va a ver como lo va arreglando, pero se le va a complicar muchísimo Con respecto a las formaciones de los equipos, el equipo local, la Roma va a ir con Cessni Que la Roma está para ganarse el calcio, con Seco ahí arriba, cuidado Bueno, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo, el Udin Seco Y se lo pudieron llevar Leandro Castana abajo, Florenzi Torosidis, otro muy buen jugador Y Manolas Torosidis, capaz de hacer un gol en este partido tranquilamente Y Costas Manolas, Naengolano, otro jugador tremendo Pjanic, muy buen jugador, Daniele de Rossi, para mí es el mejor equipo de Italia Para mí tiene, con este equipo tiene que ganar a Scudetto, sí o sí Edin Seco, Mohamed Salah y Servinho Le va a complicar muchísimo el partido a las Juventus El Juventus va a ir con Buffon, Cellini, Versagri y Bonucci Está una buena defensa Pogba, Padoilis, Steiner, Ebra, Pereira, Coman y Mandzukic Puede jugar también Dybala Yo lo veo complicado a las Juventus Los últimos partidos jugados entre Roma y Juventus fueron un empate a 1 Y el anterior lo ganó la Juve 3-2 El día 5 del 10 del 2014 por una Serie A Y en cuanto a los últimos partidos jugados entre Los últimos 10 partidos jugados, los últimos 2 La Roma empató 1-1 con el Jalas Verona, como habíamos dicho Y perdió contra el Barcelona un amistoso 3-0 Y el equipo Juventino Perdió contra el Udinese 1-0 Y le ganó a la Lazio por la Supercopa Italia 2-0 Con respecto a los pronósticos y predicciones Vemos un triunfo de la Roma Sin ningún tipo de inconvenientes No es fácil hacerle goles a la Juve Pero nosotros vemos un 2-0 en este partido Vemos un 2-0 Y el que más posibilidades tiene de hacer un gol Por supuesto es Edin Seco Pero ahí se pelean por hacer goles ahí arriba Seco, Salah, ¿no es cierto? Así que cuidado, ¿no? El mismo Yerbiño Pero bueno, creemos que el que más posibilidades tiene de hacer un gol En este partido es Edin Seco Un jugador extraordinario A la derecha se suscriben al canal Abajo nos visitan en la web Nos vemos en la próxima Gracias, chau